Son historias para encontrarme amores que me dejarán mostrarte Yo soy una cosa aparte, ella no se da de las otras cosas En la grilla mucho más futuro, mejor te entierro a mi cara Para que me esconderé Pégate el micrófono Péganselo Péganselo Tengo donde ir De las pequeñas cosas De las conectadas No las haces más Dime dos conmigo Es que amor te entro Ahora no es correcto Ya no puedo más Es que ya no se parte De ti este cuento muy tarde No sé cómo es que yo te Y no voy a dar ese nombre de ti Lamento haberte rido Pero lo hiciste confundido Y la de los amigos jamás me hubieras tenido En el momento de tener tiempo para ver lo que sea de mí Por eso Como te entro de ti Las ganas de estar contigo es un castigo Porque no De cuando veí las pequeñas cosas que nos conectaban, no las haces más. Y me ves correcto, este amor perfecto, ahora no es correcto, ya no puedo más. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no Tengo de pedir las pequeñas cosas Menos que olvidar, no las haces más Que me vas corriendo, que estoy muy confiando Que me vas corriendo, ya me puedo más